El viaje comenzó cuando encontré tu intimidad Mi mirada en la tuya como un náufrago en el mar Calor hasta en el alma, siempre dispuesta a flotar Sigilosa y actividad, tu lengua pa' bailar Y si acaso la mente perdida en su vuelo está Las manos siempre saben dónde van a aterrizar Eres como una biblia en otro idioma Que aunque no pueda entenderla, sé bien cómo interpretar Te veo, te veo, te veo Y una amistad con derechos, eso no quiero yo Y es que no creo, no creo, no creo Poder soportar tu piel con otro que no sea yo Y es que no te estoy pidiendo que te clase conmigo Solo quiero hacerte ver Que si quieres borrarme, debes borrar también cada parte de tu piel Cada exhalación mía es el viento Que regula el calor de tu cuerpo Dime cuál es la duda si nadie te apura a escribir el final de este cuento Cada exhalación tuya es mi aliento Cada camino tuyo es el tempo En el que esta melodía camina como lo hicieron mis manos en tu cuerpo Y si la mente perdida en su vuelo está Las manos sí que saben dónde van a aterrizar Calor hasta en el alma, siempre dispuesta a flotar Sigilosa y actividad, tu lengua pa' bailar Te veo, te veo, te veo Y una amistad con derechos, eso no quiero yo Y es que no creo, no creo, no creo Poder soportar tu piel con otro que no sea yo Ya no sé si a tu pecho, tu espalda y su textura Lo que me quema tanto hasta perder la compostura Mis dedos explorando tu cabellera desnuda Despeinada y sin ropa, un río en la cintura Si muero de los celos y estallo de locura Amor es la respuesta, la enfermedad y la cura El mundo complemento, la paz para el que apura Pues yo te veo perfecta si te sientes insegura Arriba y abajo es la coreografía perfecta en esta habitación Cuando tu cadera se me arrima y ya no digo más nada Si creía saberlo todo, entérate que tú escribiste esta canción Mientras esta noche tan indecisa llorando me besaba Te veo, te veo, te veo, te veo y una amistad con derechos Eso no quiero yo Y es que no creo, no creo, no creo Poder soportar tu piel con otro que no sea yo Que tuyo soy, no, 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 no 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 vau den me alzar a mí, que tú y yo soy En me alzar a mí, que tú y yo soy ¡Gracias!